La familia real británica siempre ha causado cierta fascinación a lo largo de los años que, me atrevería a decir, es la más popular alrededor del mundo, ya sea por su historia, su legado, sus polémicas o incluso por quienes cuestionan su existencia en pleno siglo XXI. No por nada ha inspirado varias producciones tanto en el cine como en la televisión, así que es entendible que The Crown se haya convertido en la primera serie británica original de Netflix, en la que cabe mencionar abarcaron casi 70 años. Y vaya que tiraron la casa por la ventana con esta serie majestuosa de principio a fin, pues a pesar del declive de los primeros capítulos de la sexta temporada, creo que con la segunda mitad, La Corona logró recuperar su brillo o al menos parte de. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana y vayan preparando el té y su mejor a jugar porque llegó la hora de hablar de la última temporada de The Crown. Y como este es el cierre, me parece que es el momento perfecto para echarle un vistazo a toda la serie y hacer un recuento general. Por ejemplo, a lo largo de estas seis temporadas, la reina Isabel fue interpretada por un total de cinco actrices. Brady Russell la interpretó durante su infancia en la primera temporada, Viola Prie de Jon durante la adolescencia, aunque debutó en esta última parte y debo admitir que lo que más me tiene asombrada es el tremendo parecido con Claire Foy, quien protagonizó la temporada 1 y 2, que hasta pensé que era CGI. De ahí tuvimos a la gran Olivia Colman en la temporada 3 y 4 que el único pero que le pongo es que el color de sus ojos arruinó un poco la continuidad debido a que Isabel tenía los ojos azules y las actrices pasadas también. Pero por cuestión de comodidad para Colman, prefirieron optar por omitir este detalle y darle prioridad a la calidad interpretativa que al color de sus ojos. Y por último tenemos a Imelda Stanton, quien encabezó las últimas dos temporadas de la serie de manera magistral. Lástima que le hayan quitado tanto protagonismo a su papel, pero bueno, al menos en esta última parte los reflectores volvieron a ella, demostrando que la corona brilla más cuando se centra en la reina. Incluso en el final nos regalaron un cameo donde pudimos tener a las tres protagonistas juntas al mismo tiempo. Pero a pesar de su extensa carrera, Imelda Stanton inicialmente tuvo miedo de aceptar el papel de la monarca porque una, no quería hacer una caricatura y dos, porque además de que se basa en una persona real, hubo otras dos grandes actrices antes que ella y esta era la primera vez que ocurría algo así en la televisión, donde tienes a tres actrices interpretando un mismo papel pero en diferentes épocas. Así que sabía de antemano que portar la corona llevaba un gran peso. Pero lo más inquietante para la actriz fue tener que iniciar el rodaje de la sexta temporada justo un día después del funeral de la reina porque se sentía extraña caracterizada, además de que todos la veían extraño, por estar rodando un show sobre una mujer que tuvo una vida tan trascendental y que acababa de morir. Aparte de que su muerte la puso realmente triste como a la gran mayoría de las personas del Reino Unido. Y bueno, aunque la reina Isabel es la cabeza del programa, hubo un papel que tuvo a más de siete actores diferentes a lo largo del show que fue el del primer ministro que, como todos sabemos, es el jefe de gobierno que trabaja de la mano con la corona. Y durante los años que abarcó la serie, pues vimos pasar a Winston Churchill, interpretado por John Lithgow, Anthony Eden por Jeremy Norton, Harold Macmillan por Anton Lesser, Harold Wilson por Jason Watkins, Margaret Thatcher por Gillian Anderson, John Mayer por Johnny Lee Miller y por último Tony Blair por Bertie Carville. Sin temor a equivocarme, creo que uno de los elementos que más resalta de esta serie es el vestuario y vaya que el equipo artístico se esmeró en recrear piezas idénticas y de distintas épocas. De hecho, supe que se acercaron a los verdaderos diseñadores para obtener los patrones o alguna guía que los ayudara con tan difícil tarea. Imagínense, únicamente para la reina Isabel utilizaron más de 500 trajes y 20 pelucas. De hecho, el vestuario más complejo de recrear fue el vestido de novia de la reina Isabel, pues solamente la persona que tenía la labor de bordar el busto le tomó cerca de tres semanas, mientras que en la cola del vestido trabajaron seis personas bordando poco más de dos meses. Pero el icónico vestido de novia de Diana para nada se quedó atrás pues tomó cerca de cuatro meses su elaboración y más de 600 horas de confección. El amor de la reina Isabel por los corgis es bien conocido por todo el mundo, así que era obvio que ellos también tenían que tener un papel en este show. De hecho, de acuerdo con The Kennel Club, que es la organización más grande del Reino Unido que vela por el bienestar de los perros, reveló que la reina popularizó esta raza que en algún momento estuvo incluso en peligro de extensión, además de que luego de la transmisión de la primera temporada de The Crown, el interés por esta raza incrementó aún más. Otro dato interesante sobre estos peluditos es que Prince y Lily son los miembros del elenco que estuvieron a lo largo de más temporadas y eso incluye a cualquier humano, pues actuaron desde la segunda temporada además de que todos los amaban. La modelo Cindy Crawford tuvo un pequeño cameo y se le puede ver en la habitación de William, pero no piensen mal. Su cameo fue a través de un poster que el príncipe Felipe señala cuando está visitando a su nieto. Y la misma Cindy compartió este fragmento en su cuenta de Instagram y en el post aprovechó para recordar cuando visitó el palacio de Kensington para conocer a Diana y a un William adolescente que según describe acababa de descubrir a las supermodelos. De hecho, Cindy hace más de seis años había compartido una foto de dicho encuentro por el aniversario de la muerte de Diana. Si te preguntabas si acaso la Wills manía fue algo real, la respuesta es totalmente sí. En su momento William se convirtió en una especie de celebridad y tenía admiradoras alrededor del mundo que enloquecían cada que lo veían. De hecho, William no era el único rompecorazones, pues Harry también tenía a sus fans y la gente estaba loca por ambos hermanos. Solo basta ver con los videos de sus apariciones públicas. Respecto a su relación con Kate Middleton, hablemos desde el principio. The Crown plantea que Kate era admiradora de William, que lo conoció durante su época adolescente y que incluso hasta conoció a la princesa Diana un día en la calle por puritita suerte. Esta parte es totalmente falsa, pues de acuerdo con una entrevista que dieron en el 2010 en la que anunciaron su compromiso, la pareja contó que se conocieron durante su primer año en la Universidad de St. Andrews en Escocia, donde ambos tomaban la clase de historia del arte que era donde coincidían. Incluso Kate hasta confesó que se sonrojó y salió corriendo la primera vez que estuvieron frente a frente. Acerca de que Kate conociera a Diana, pues no existe registro de que la princesa saliera a firmar revistas acompañada de su hijo, así que es muy poco probable que su primer encuentro se haya dado de esta manera y que Kate hubiera conocido a su suegra. De hecho, el mismo príncipe de Gales dijo en una entrevista con la BBC lo triste que lo ponía que su madre no haya podido conocer a Kate, así que aunque esto es falso, no le hace daño a nadie imaginar un escenario así de lindo en el que ambas llegaron a conocerse. Pero antes de llegar a ese momento, tanto Kate como William se tomaron un año sabático antes de matricularse en la universidad. Durante aquel tiempo, William se entrenó con la Guardia Galesa en Belice, aprendió sobre la vida silvestre y la casa en África y trabajó en proyectos de construcción en Chile con Rally International, que fue la misma organización con la que Kate también realizó obras de caridad en Chile en el mismo año, pero nunca coincidieron porque estuvieron en el país en distintos momentos. Y sí, Kate inicialmente iba a asistir a la Universidad de Edimburgo, cosa que confirmaron los consejeros de la escuela secundaria de Kate, pero al final y casi de última hora se decidió por St. Andrews. Sus movimientos hicieron que las personas comenzaran a especular y tal vez por eso The Crown hace ver que su romance no se dio por casualidad del destino, sino que su madre fue quien movió los hilos, retratando a Carol Middleton con un rol de casamentera, siempre atenta a los pasos de William para trazarle exactamente los mismos a su hija. Y aunque esto es algo que solo la familia Middleton sabrá porque en realidad no hay prueba de ello, lo que sí es un hecho es que los medios fueron muy clasistas y atacaron a Carol infinidad de veces. Pues a pesar de que los padres de Kate eran millonarios tras fundar Party Pieces, una exitosa empresa que vende artículos para fiestas, parecía que los medios se esmeraban en recordar el pasado de la madre de Kate como azafata como si fuera algo malo y por su procedencia, la familia de Kate fue objeto de burlas en varias ocasiones y según el Daily Mail, los círculos aristocráticos llamaban a Kate y Pippa Middleton las hermanas glicinas que por si no lo sabían son unas hermosas plantas trepadoras. Algo en lo que sea cierta The Crown de acuerdo con el libro William y Harry de Kate y Neagle publicó en el año 2010 es que Guillermo se fijó en Kate en cuanto llegó al campus y no fue el único, pues Kate era considerada por todos la chica más guapa de la escuela así como nos lo muestra el show. Y sí, aunque ahora sea difícil de creer debido a su posición, Kate realmente modeló un vestido de tubo transparente en un desfile de modas benéfico de la universidad en el que William se sentó en primera fila y hay que recalcar que esa pasarela fue un momento clave en su relación, pues se dice que William quedó prendido a partir de ese momento. Algunos incluso dicen que fue ahí cuando comenzó su romance pero lo mantuvieron en secreto. Por cierto, ese famoso vestido transparente que solo costó como 50 libras fabricar, se vendieron a subasta en el año 2011 por más de 100 mil euros. Pero regresando a lo que nos concierne, aunque la química entre ambos fue inmediata y se hicieron amigos muy cercanos durante el primer año de universidad, sí que se tomaron su tiempo para hacerse novios, pues oficializaron su relación durante su segundo año en St. Andrews que fue el lapso en el que se fueron a vivir juntos con otros compañeros de clase. De hecho, antes de estar juntos, William tuvo una breve relación con Harley Macy Bridge, quien por cierto no apareció en la serie sino que muestran a otra chica llamada Lola, mientras que Kate salió con Rupert Finch, quien estaba en cuarto año. En sí, Kate y William hicieron pública su relación en 2004 y aunque se separaron durante un breve momento por el año 2007, el príncipe le propuso matrimonio en el 2010 con el anillo de zafiro de su madre, la princesa Diana, pues confesó que era una manera de sentirla más cerca. William y Kate se casaron en 2011 en una gran ceremonia en la abadía de Westminster en Londres a la que asistieron celebridades, miembros de la realeza extranjera, políticos, diplomáticos, un fiestor o no pues. Tras su matrimonio, la reina les otorgó el título de duque y duquesa de Cambridge y actualmente tienen tres hijos. Su primer hijo llegó en 2013, que es el príncipe George, quien actualmente es el segundo en la línea de sucesión. De ahí le siguió la princesa Charlotte en 2015 y el príncipe Louis en 2018. Pero tras la muerte de la reina Isabel, William y Kate recibieron el título de príncipe y princesa de Gales en el año 2022. Evidentemente, en esta última parte el foco estuvo más puesto en William y tal vez por ser el futuro rey lo pintan como alguien más serio y responsable, mientras que Harry es representado como el bromista y rebelde de la familia que elige ese papel porque el otro ya esté ocupado. Y aunque entiendo que el tiempo era contado en esta última parte, me resuena mucho que Harry no haya tenido un capítulo dedicado únicamente a él, así como en el pasado lo tuvo la princesa Anna y la princesa Margarita. Aunque bueno, de lo poco que vimos, la serie pone sus sentimientos a flote de cómo vive en la sombra de su hermano, hecho que por cierto, detalló en sus memorias Spur, que significa repuesto, en el que contó que creció ocupando ese puesto de el plan B y que fue traído al mundo en caso de que algo le pasara a William. También hay pasajes donde relata que no siempre se llevó bien con su hermano pues durante su infancia y adolescencia sus peleas fueron constantes, y aunque su relación estuvo marcada por la muerte de su madre, también lo estuvo por la separación, los celos y la jerarquía, cosa que su abuela, su padre e incluso Diana recalcaban todo el tiempo, lo que llevó a que era una competencia constante entre ellos, como en el siguiente texto que dice, Desde que éramos pequeños, Willie siempre había adoptado esta posición ante todo, yo tengo que acudir a él y arrodillarme expresa, directa y oficialmente, si no, el heredero no me auxilia. Incluso hay una parte en la que cuenta que en el 2019 llegaron a los golpes en la cocina de la casa de Harry en el palacio de Kensington luego de que Guillermo acusara a Meghan de ser una persona difícil y maleducada con el personal. Según cuenta, La discusión se fue intensificando hasta que mi hermano me arrancó la cadena al agarrarme por el cuello de la camisa y me tiró al suelo. Caí sobre el boul de los perros, se partió bajo mi espalda y se me clavaron los trozos, me quedé en el suelo por unos segundos aturdido y luego me levanté y le dije que se fuera. Una pelea que definitivamente marcó un antes y un después pues al poco tiempo se anunció que se separaba en sus oficinas evidenciando su mala relación. Y aunque dejó claro que lo quiere por ser su hermano, la cosa es que su relación es distante y lo fue mucho antes de que Meghan apareciera en sus vidas. Quizás por todo esto en la serie la reina le recuerda a William que si bien es difícil ser el número uno, también lo es ser el número dos pues ella también vivió esa situación con su hermana la princesa Margarita. Otra cosa que me parece necesario recalcar sobre Harry es el actor que lo interpreta. Me parece muy irónico que prácticamente todos los actores que interpretan a la familia real con excepción de Carlos se parecen bastante, pero con Harry no es el caso. El actor luce muy distinto a cómo lucía el príncipe Harry a principios de los años 2000, como si la producción también se hubiera esmerado en hacer una distinción entre ambos hermanos. The Crown parece acertar en la personalidad traviesa de Harry pues el joven príncipe dio mucho de qué hablar durante su juventud, donde fue conocido por sus escándalos pues le gustaba la fiesta, el alcohol y también las sustancias nocivas. De hecho en su libro cuenta un poco de ello. Pero la controversia más grande tuvo que ver con ese disfraz de nazi que utilizó durante una fiesta de disfraces en el año 2005 en la que llevó un uniforme muy similar al de Africa Corps que fue una fuerza expedicionaria alemana en África durante la segunda guerra mundial. Y aunque en la fiesta nadie habló de ello y pasó casi desapercibido, cuando alguien le tomó una foto y esa foto llegó a la prensa apareció en las portadas de periódicos como The Sun y New York Post donde lo llamaban Harry el nazi, lo que provocó la ira e indignación de las personas, especialmente la comunidad judía quien lo tomó como algo de pésimo gusto. Sobre todo porque la fiesta tuvo lugar dos semanas antes del aniversario número 60 de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz en la que más de un millón de judíos perdieron la vida. A Harry no le quedó más remedio que hacer una declaración pública en la que se disculpaba y admitía lo avergonzado que se sentía por su pésima elección. Incluso en su documental de Netflix Harry lo llamó uno de los peores errores de su vida y lo avergonzado que se sintió después. Ahí mismo reveló también que para aprender de su error habló con el rabino principal de Londres quien le concedió su perdón y fue hasta Berlín para hablar también con un sobreviviente del holocausto ya que buscaba educarse más sobre el tema. El octavo episodio titulado el Ritz estuvo dedicado a la princesa Margarita y nos llevó de vuelta al pasado, especialmente a la noche del 8 de mayo de 1945 cuando la futura reina y la princesa Margarita de 19 y 14 años respectivamente se colaron a una fiesta para celebrar el fin de la segunda guerra mundial. Este hecho es cierto pero hay algunos cambios. El primero es que las hermanas no se escabulleron del palacio para asistir a la fiesta sino que el rey les dio permiso pues sentía que debido a sus obligaciones reales sus hijas no se divertían como lo hacían las personas de su edad así que uno lo hicieron con permiso y dos no sólo fueron acompañadas de Peter y Porchy personajes que ya nos habían presentado en temporadas pasadas sino de un grupo de 16 personas de confianza de la casa real y si también bailaron conga y para su sorpresa lograron pasar totalmente desapercibidas. De hecho la reina Isabel declaró en 1985 a la BBC que se tapaba los ojos con una gorra del uniforme militar para que no se fijaran en ella e incluso llegó a admitir tiempo después que fue una de las noches más memorables de toda su vida. Lo que sí no se sabe es si la reina se besó con un soldado americano como lo deja ver la serie. Este capítulo también abordó el declive de la salud de la princesa Margarita y su entrañable relación con la reina Isabel y sin duda creo que fue uno de los momentos más emotivos de esta temporada. La princesa Margarita fue uno de los miembros de la familia real más relevantes por su cercanía con la reina Isabel pero también por ser conocida como una de las ovejas negras de la monarquía pues le gustaba la fiesta, era una fumadora habitual, vicio que empezó desde los 15 años y bebedura empedernida lo que contribuyó al deterioro de su salud física. Fue en 1998 cuando sufrió su primer derrame cerebral mientras se encontraba en su casa de vacaciones en Mustic y a partir de ese momento su salud fue empicada pues tras sufrir varios accidentes cerebrovasculares fue perdiendo de manera progresiva la capacidad de hablar, caminar, comer e incluso ver. El Hotel Ritz como se tituló este capítulo cobra un significado muy importante también porque fue donde llevó a cabo su celebración del que sería su último cumpleaños. La princesa murió el 9 de febrero del 2002 a las 6.30 de la mañana a los 71 años de edad mientras dormía. Margarita fue conocida por ser un apoyo incondicional para su hermana cosa que la serie retrata perfectamente y lo unidas que fueron hasta el final a pesar de las heridas del pasado. Dicho capítulo cierra no sólo con una escena conmovedora sino también con una tarjeta en la que muestran información un poco más precisa sobre la muerte de la princesa Margarita acompañada de una canción que para nada fue elegida al azar. Pues se trata de Bewitched, Butter and Bewilder que si bien es de la Fitzgerald la versión que escuchamos es de Vanessa Kirby quien interpretó a la princesa Margarita en las primeras dos temporadas de The Crown y que cantó este tema justo en el segundo capítulo de la primera temporada acompañada de su padre el rey Jorge así que eso le pone un toque aún más especial. Otro de los personajes que también falleció esta temporada fue la reina madre quien murió en marzo de 2002 sólo 7 semanas después que la princesa Margarita a los 101 años de edad. Su problema de salud comenzó con un resfriado que contrajo en la navidad y con el paso del tiempo se le complicó aunado a otros malestares que tenía como úlceras en su pierna a raíz de una caída y problemas de cadera que le dificultaban caminar. The Crown mostró con mucha precisión también sus últimos momentos. La reina madre murió en su cama con su hija Isabel a un lado en el castillo Windsor y en ese momento era el miembro más longevo de la familia real británica un récord que le arrebató su cuñada a la princesa Alicia duquesa de Gloucester quien murió a los 102 años en el 2004. En vídeos pasados especialmente el último de The Crown profundizamos en el tema de Mohammed Al Fayette lo que hizo de llevar el caso a la corte para alegar que la muerte de su hijo y Diana había sido una conspiración por parte de la corona las pruebas que presentó sus polémicas declaraciones todo eso lo van a encontrar en el último vídeo para no volver a hablar de lo mismo de hecho me adelanté un poco porque pensé que no tocarían el tema pues es evidente lo bien parados que quieren dejar a la familia real británica en resumen el caso se cerró tal como lo muestra la serie el resultado fue que la princesa no estaba comprometida ni quería estarlo tampoco estaba embarazada que la inteligencia británica no estuvo involucrada ni alteró los exámenes toxicológicos del chofer quien al final fue declarado como el único responsable del accidente por su ingesta alcohólica combinada con otras drogas y el exceso de velocidad y aunque la investigación desacreditó todas las afirmaciones del magnate egipcio él siempre mantuvo esa creencia incluso hasta su muerte la cual ocurrió hace poco en agosto de 2023 y si en aquel momento llegó a llamar a la familia real racistas y familia vampírica y es que a pesar de sus diversas empresas comerciales tener un patrimonio estimado de más de mil millones de dólares en el momento de su muerte y vivir por décadas en el reino unido se le negó la ciudadanía británica en más de una ocasión y aunque la serie plantea que mohammed abandonó el reino unido tal parece que esto no es del todo cierto pues de hecho murió en londres a los 94 años y fue sepultado junto a su hijo toddy en barrow green road que es una de sus propiedades ubicada en oxted reino unido de crown plantea también que tras la muerte de diana carlos y camila sacrificaron su relación al poner distancia entre ellos y tener contacto únicamente por teléfono cuando la realidad es que a principios del 98 se les volvió a ver juntos públicamente al menos me quedo con la parte en la que la reina lo pone en su lugar cuando carlos va a pedirle permiso a la reina para casarse con camila y la llama heroica y la reina le dice que heroica hubiera sido si camila hubiera terminado su relación con él cuando se casó con diana en fin nos guste o no estos dos tuvieron su final feliz ya que después de más de 30 años de relación se casaron en 2005 y si eso incluye el periodo en el que carlos estuvo casado con diana pues básicamente iniciaron su relación cuando estaban en sus 20s y bueno ahora son el rey y la reina consorte sin embargo de crown omitió ciertos detalles en torno a su boda como el hecho de que cambiaron la fecha de su boda debido a la muerte del papa juan pablo segundo pues recordemos que la corona siempre tuvo una relación cercana con la iglesia y si bien el papa falleció el 2 de abril del 2005 el funeral al que cabe mencionar asistió carlos se llevó a cabo el 8 de abril el día que tenían planeado casarse originalmente así que al final se casaron el 9 de abril o sea que movieron la fecha un día también se omitió la parte que camila estaba muy nerviosa y hasta tuvo una mini crisis de ansiedad días previos a la boda pues sabía que no era precisamente la persona favorita del reino unido además estuvo enferma de sinusitis y no podía ni levantarse de la cama y según dicen tuvieron que obligarla a salir de la cama pese a lo mal que se sentía y por último la elección del vestido blanco que utilizó la reina y sería generó muchas especulaciones de que no aprobaba del todo la boda y como ella era la cabeza de la iglesia pues no pudo asistir a la ceremonia dado que carlos y camila estaban divorciados sino que los acompañó únicamente a la recepción que cabe mencionar fue una ceremonia bastante íntima seguramente la serie no quiso excavar más en las polémicas para enfocarse en la crisis existencial de la reina que aunque the crown la muestra dudosa sobre apticar en realidad no existen indicios de que la reina lo hubiera considerado según los historiadores la serie termina con un capítulo muy emotivo pues de alguna manera abordan la muerte de la reina isabel a pesar de que el año en el que culmina la serie que es el 2005 la reina no había muerto aún sin embargo la muerte de la reina isabel en la vida real alteró totalmente el final del show peter morgan le contó a variety que sintió la necesidad de abordar su muerte en el último capítulo debido al impacto emocional que el funeral de la reina que fue en septiembre de 2022 tuvo en las personas y si así como lo muestran en la serie tanto la reina isabel como felipe dejaron instrucciones sobre sus funerales y ambos planearon hasta el último detalle el nombre clave para el funeral de la reina era operación puente de londres mientras que el de felipe fue operación puente fort no obstante el de la reina requirió muchísima más planificación por el tema de la línea de sucesión operación puente de londres fue un protocolo oficial que se repasó en varias ocasiones e incluso sufrió actualizaciones a lo largo de los años pues su planificación se llevó a cabo desde la década de los 60 básicamente era una guía de los pasos a seguir hasta su entierro su salida del trono como debía llevarse a cabo el funeral y también planes alternativos en caso de que la reina muriera fuera del suelo británico y aunque especialmente esta última temporada de crown tuvo sus altibajos debo decir que me encantó el final pues todo fue muy simbólico y tratado con mucha delicadeza primero tenemos a felipe saliendo por la puerta de la varía que recordemos el falleció primero que la reina en 2021 luego la reina se queda sola y de pronto comienza a sonar de fondo sleep theory sleep con la gaita mientras isabel visualiza su propio ataúd con la corona encima y reflexiona sobre su reinado y de pronto sus versiones del pasado interpretadas por clarefoy y olivia coleman aparecen regalándonos una escena memorable donde tenemos a las tres actrices que interpretaron a la reina a lo largo de the crown posteriormente la reina camina hacia la puerta de la abadía y cuando la abre sale una luz blanca brillante lo que da una conclusión metafórica sobre su destino esta escena final funciona perfecto y como un homenaje a la verdadera reina cuya muerte aún se siente muy reciente otro detalle a mencionar es que a pesar de que en su funeral se tocaron varias canciones sleep theory sleep fue la última canción tocada en el servicio antes de que partiera la procesión fúnebre así que tal vez por eso la seleccionaron para acompañar el final de esta serie aunque bueno no todos resultaron fans de the crown el ex secretario de la reina arremetió en contra de cómo la representaron y en una entrevista con deadline dijo que no recordaba que la reina estuviera triste o fuera aburrida todo el tiempo y que sólo se ponía triste ante la muerte de un familiar o uno de sus perritos así que eso le causó mucha molestia pero si tuviera que elegir a una de las actrices definitivamente se quedaría con clare foy a quien describió como brillante en vídeos pasados ya habíamos comentado también que peter morgan el showrunner desde el inicio decidió terminar la serie en el año 2005 para mantener una buena distancia del presente así que teniendo esto en cuenta no hay posibilidades de una séptima temporada ni de manera remota por lo tanto este es el final final a pesar de que muchos anhelemos ver acontecimientos más recientes que han sucedido en torno a la monarquía pues hay mucha tela de dónde cortar sin embargo últimamente ha surgido el rumor de una posible precuela luego de que morgan dijera que si regresa de crown sería para explorar un periodo anterior al de isabel segunda pero sólo lo dijo de manera hipotética y por ende no hay nada confirmado cuéntame en los comentarios qué puntuación le dan al cierre de the crown y cuál de las tres actrices que interpretó a la reina fue tu favorita por aquí abajo te dejamos todas nuestras redes sociales mi nombre es mariana nos vemos en el siguiente pop cornies y